Tu no valoraste mi amor, que no hay revolución Tu te fuiste y me dejaste, me dejaste abandonado y solo Cuando yo te di de todo mi amor Tu te fuiste y me dejaste, me dejaste abandonado y solo Tu valoraste mi amor, que no se te ocurra regresar Tu tiempo ya pasó, que tuviste una oportunidad para mi corazón Que no se te ocurra regresar, que tu tiempo ya pasó Tuviste una oportunidad para mi corazón Cuantas mentiras escuché de ti, fingías quererme pero no fue así Ocultabas muchas cosas que no eran verdad, y en el fondo sabía que había alguien más Y yo somos amantes y vivimos la vida relajada Y yo somos amantes y no nos complicamos por nada Tú y yo somos amantes y vivimos la vida relajada Tú y yo somos amantes y no nos complicamos por nada Y yo dos somos amantes, yo le quito su antojo No me dice que no porque sabe que me enojo Vidas relajadas, a lo crazy sacamos cosas buenas de la nada Y su novio algo sospecha, pues antes no supo sembrar a nada cosecha Tú y yo hacemos lo que nos gusta Y que critiquen ese problema a mi no me asusta Tú y yo somos amantes Tu pa' mi y yo pa' ti, vivamos el momento sin exil No somos nada y pasamos mejor, no hay compromiso solo calor Y tu pa' mi y yo pa' ti, vivamos el momento sin exil No somos nada y pasamos mejor, no hay compromiso solo calor Es lo que yo siento nena cuando estas a mi lado, solo tu presencia me tiene desconcentrado No somos nada y pasamos mejor, vivimos nuestras vidas queriendo pasión Con intención y mucha emoción Somos los amantes que vivimos la ilusión De pasarla bien, de sentirnos bien, de juntar nuestros cuerpos hasta el amanecer Hoy, de tanto desparche ya Quiero relajarme hoy, ya no quiero pensar más Vamos a pasarla bien, yeah, siento que me voy a prender, yeah En la disco o en la cama hasta sentir que los cuerpos estallan Vamos a pasarla bien, yeah, vamos a pasarla bien, yeah Vamos a pasarla bien, yeah, siento que me voy a prender, yeah En la disco o en la cama hasta sentir que los cuerpos estallan Quinel, My Evolution, Alejandro y Esteban Barbosa Pa'kin y Blex, son las dos bendiciones Con Quinel, ajá, con los pies en la tierra Medellín, la tierra de las flores Chacal y Freiva, luz de otra galaxia Maquiñando la nueva